También el mejor gol de la fecha, ¿qué te parece? Sin duda, Dani, hubo muchos goles y golazos, pero hay uno que se lleva el premio. Sin duda, en Suyana, Tierra Caliente, vamos a conocerlo. Correcto, con ustedes el gol que es presentado por Betano. Y es este, ¿no? El de Jeremy Canela, de Alianza Atlético de Suyana en el partido frente a UTC de Cajamarca. Soberio el gol. Un gol, otro partido, ¿ah? Los agarra fríos a la defensa, finalmente, de la Universidad Técnica de Cajamarca. En ese momento, yo había marcado Castro, pero Canela ingresa y qué manera de darle seguridad al plantel de Luciano Taylor. Definitivamente recibe el aplauso, por supuesto, y la celebración de toda la gente del norte del país. Y obviamente, con la cara de frustración también por parte de Patrick Zun y el profe Ramachotti. Y tuvo una cuota emotiva también en la celebración, con lágrimas en los ojos Jeremy Canela, porque su abuela había fallecido hace unos días, entonces le dedicaba el gol justamente a su familiar. ¿Qué motivo, no? Recibió la bendición desde el cielo. Por supuesto, qué mejor manera, por supuesto, de dedicar y cumplir, obviamente, con las promesas a los familiares queridos. Ahí está, señores, el gol de la fecha, el gol de Jeremy Canela. Lo hace más vistoso, además, cómo vuela Patrick Zubzuc, intentando atajarlo, pero al final queda para la fotografía. Ya estaba Canela cantando el gol para Suyana. Un Canela que buscó, buscó, intentó y, por supuesto, termina consolidando y seguiendo este tanto para el cuadro norteño. Y, por supuesto, el gol de la fecha, el gol de la fecha, el gol de la fecha.